Con el título Honoris Causa fue condecorada Leima Bowie, premio Nobel de la Paz 2011, quien fue distinguida por el rector fundador de esta casa de estudios, César Acuña Peralta, en reconocimiento a su labor de impulsar los cambios políticos y sociales de su país, Liberia, tras haber pasado por dos guerras civiles que la impulsaron a servir a la humanidad. Se resuelve, artículo primero, conferir a la doctora Leima Roberta Bubi, la distinción jurídica y el doctor Honoris Causa de la Universidad César Vieja. El rector fundador César Acuña Peralta resaltó la trayectoria de tan ilustre personaje, al igual que exponer las metas para esta casa de estudios con el fin de seguir creciendo. A una premio Nobel más, a una premio Nobel que se incorpora como parte de nuestra universidad y la verdad comprometidos con lo que nos hablaba. Una mujer que nos hablaba del tema que habíamos hablado. Dicha ceremonia se realizó en el marco de las actividades por el vigésimo cuarto aniversario de la Universidad César Vallejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!